Bueno todos los micropoles, aquí Viste en el video de Likes of Pit Hoy estamos en el siguiente episodio de Diamantos, tercer episodio de este juego Y hoy nos toca, hoy nos quedamos en el segmento de Krat Espero que les estén gustando los videos Ya subí uno, ya la próxima vez subí otro Bueno, ya van a estar subidos ya cuando suba este tercer episodio Y nada, espero que lo estén disfrutando Como siempre, vamos a subir solo los mini jefes y los jefes de este juego No todo el juego, porque si no va a ser más aburrido Porque voy a estar fameando como loco Va a subir más niveles Por cierto, hablando de niveles Yo soy creo que nivel 29, no 34 ¿O no? ¿Cómo es eso si soy nivel? Ah, se ve acá, ¿cierto? En guardado, en salir 34, efectivamente Llevo 4 horas jugando Así que nada, espero que lo disfruten Y llegamos a otra aventura, así que Démoslo como dentro del primer mini jefe o jefe El que salga primero, así que vamos para allá Acá, 12 Hola, soy señor Ay era un poco loose soy jugador Ahí yo Te he acolido No se ve No voy a matar dentro de que me neat Creo que ya esto no voy a considerarlo como unichefe. Una marioneta. A ver. Una marioneta. ¿Dónde estaba? De anillos. Ah, no. Recuerdos. Bebé roto de maioneta. Ah, a ver. Y recuerdo bien, había una mina. Había una mina que me pedía a un bebé. No sé si será esto. Ah, un feo caminar. Mejor antes de ser la de transportación. Así no, para no repasar a nuevos personajes. De nuevo a los personajes. Perdón, a los enemigos. Vale, vale, a ver. Dame esto, ¿eh? No, si esto pone el viento al tiro en el agro. Me voy corriendo como loco. Me voy para acá. Y darlo con ella. Creo que me iría del bebé, ¿cierto? Oh, buenísima. Es una marioneta. Es un bebé precioso. Sí, ese es un bebé. Uy, porísimo. Buenísima. A ver, ¿qué le dieron? Tiempo de vinilo. Son un tema. Qué tengo, esto. Qué será esto. Vamos a investigar. ¿Quién es un fragmento de estrellas para despertar un espectro? Un espectro. A ver. A tu video. Sí, un espectro. Esta es la segunda vez que lo hacemos. Ya que la primera perdimos, estamos a punto de ganar, pero todo lo hackeado. Todo el directo se iba yendo a la mierda. Distante de empezado. Humedad. Pero creo que todavía nos hizo ahí toda la mierda. El directo. Mira. Opa. Vale. No. El directo ya no. Seguro. Ya se enfoca en el mío. Dios. No. 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 Cúrate, no. Cúrate, no. Cúrate, cúrate. Cúrate. No, te creo. Voy a morir de nuevo. En serio. Magia. No sé si sea buena idea, pero... No. Tiene que usarlo. No. No. No, no. Matamos al segundo, ¿no? Tercer jefe de este juego Un momento se bajó esto, bien, bien Puede que... Mejor me retiró Vale, que enfoque a nadie ¡Enemigo! Vale, vamos a superar, ¿no? Por acá Por acá No la tengo que bajar, no ¡Adiós! Tengo una sola vida No puedo hacerme el hueón, no sé, estoy muerto Estoy más muerto No sé qué hacer, a ver, no tengo otra, si tengo esto Tengo una idea No sé qué hacer, pero no es necesario Dame esto, gusano Buenísimo Eh... Dame esta cosita Dame la arma Toma, la guardo No sé qué cosa con la arma que va Claro, claro que es de fuego Pues nada, vamos para allá Joder, puta, rata O sea, una soda Que le van a ser, guan, se pretende que? Ya es rata, guan, ¿en serio? Venga, uff Rasa, ras, ras atrás le quito vida Venga. Ta, vamos a poner aquí. Vamos, de a poquito, vamos, de a poquito, de a poquito. Vamos a buscar, por si acaso. No sabía nada, pero por si acaso. Me voy a jugar con esto, no? Ah, que solo necesito dos nomas. Vale, vale, vale. Venga. Que hay de ahí, que hay de ahí. Mierda. Atrás. Fuerte. No, mitad de vía, no importa. Tras, tras. Tras. Se defienda. Me meto. Tras, tras. Buen hecho, no importa. Atrás, atrás. Ven acá. Ah, boca a vida, boca a vida, no importa. No importa. Venga, venga. No importa. Ahora sí que estoy muerto. Ahora sí que estoy muerto. Me caga si voy a pegar. Me caga si voy a pegar. No. Venga. No. Me mandé la estupidez del año, man. No. 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 Mira el token, se vende a la mierda. Me aguanto no volvemos. Me aguanto con unos golpes. Me aguanto con unos golpes. No. 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 Venga el ultimo Me aseguro cae de raja Tomate que boca de vida Como lo mori? Tomate que boca de vida Muy bien Muévete rata asquerosa Concha su madre Cuanto de vida me quedé Para que sobreviviera